Aquí tenemos a nuestro querido Agustín, bravo, pocos días ya, que empezará la gala del canse y estará como siempre ahí presentándola. Siempre, mira, ayer fue la presentación, hola, ¿cómo estás Elena? Estoy, ayer fue la presentación, no pude venir, estaba trabajando en Sevilla, en la radio, en la COPE. El día 5 ya queda nada, nos veremos allí, ¿no? Nos veremos todos, todo. Estoy nervioso porque voy a... Bueno, yo me estudio los guiones, yo leo. ¿Y contestando preguntas incoherentes? Como, absolutamente, haremos lo que podamos. Nada, lo más importante ese día es que vaya cuanto más gente mejor, para que la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella pueda recaudar las ingentes cantidades que gracias a la solidaridad de todos se recauda. Gracias a Maica, gracias a la presidenta, gracias a todos los que colaboran. De verdad, Marbella es súper solidaria. De verdad, que nadie lo olvide, que nadie lo olvide que las cosas que se hacen en Marbella se hacen de corazón siempre. ¿Cómo ves Starlight 2017? Mira, acabo de entrar, lleva 15 días abierto y es el primer día que vengo. Hablé con Sandra el otro día y tenía muchísimas ganas de pisarlo. Vengo hoy a ver la película Emoji porque vengo con mi hija, con mi mujer, con unos amigos. Y me parece, he oído cosas y espero que no sean ciertas. Starlight tiene que estar en Marbella, por siempre. Yo desde aquí lo digo, por favor. Marbella y Starlight son uno, son una pareja perfecta. Porque se queda para el turismo, viene fenomenal. Por favor, por Dios santo. Todas las grandes estrellas que pasan por aquí, aparte de nosotros. Nosotros. Tu chico, tu chico que la pera. Que tiene que continuar durante muchos años. Es un mensaje que lanzo para el que lo quiera recoger. Muchas gracias, que disfruten. Gracias a ti, gracias cariño mío. Os quiero, Marbella.